Si un amor se va, cuando uno mato a mi mano, queda el corazón revertido y desesperado. Si un amor se va, cuando uno mato a mi mano, queda el corazón revertido y desesperado. No es fácil olvidar lo que siempre se ha querido, y es todo un sacrificio en poder llegar a odiar. Lo que se supo amar, con cero empedernido, que por mero capricho, te abandona, se va. Si pudieras pensar, que ya todo lo has perdido, que un corazón herido no se vuelve a enamorar. Y al mirar justo atrás, te habrás ya convencido, que aquello que has perdido, ha perdido mucho más. Si un amor se va, cuando uno mato a mi mano, queda el corazón revertido y desesperado. Si un amor se va, cuando uno mato a mi mano, queda el corazón revertido y desesperado. Si un amor se va, porque vivir en desilusión, con su herida en el corazón y el alma vagando en la soledad. Cuando se pierde la fe, se nos nubla la razón, y de miedo el corazón, ya no se ha crecido. Si un amor se va, porque vivir en desilusión, con su herida en el corazón y el alma vagando en la soledad. Si un amor se va, porque vivir en desilusión, con su herida en el corazón y el alma vagando en la soledad. Si muy difícil puede ser, sobreponerse a una traición, casi imposible suele ser, si esa traición es a un amor, a un amor. Si un amor se va, porque vivir en desilusión, con su herida en el corazón y el alma vagando en la soledad. En el corazón y el alma vagando en la soledad.